Hojas que caen en otoño, brisas que vienen del norte, agua que empañan mis ojos, gotas que escriben tu nombre, un cosquiseo en el alma, una sonrisa que atrapa, lluvia de luz que percibe mi ser y me alcanza, la fuente de mis deseos, digna la son de mis besos, suena tu nombre en mi, eres un dulce veneno, amor, es nuestro el sol, que ilumina así nuestra canción, amor, el tiempo es hoy, no me importa más al corazón, caminemos juntos y mirar atrás, la esperanza en mi revivirás, aquí yo espero, aquí te siento, aquí te quiero, mi amor, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubriré el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, 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 amor, y vamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer, y se acostaba a tus pies, como un gatito si amé, vamos conmigo, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, Si a donde al ser hay alegría, pobre de mí, yo, yo no puedo olvidarla. Último, eh, 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 así, a ver, dice yo, bien largo. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Eh, eh, bailamos juntos con la canción hermosa. Yo, yo, yo no puedo olvidarla.